Toca ser unos disfrutones de categoría Hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo de esta vez vamos con La buena de la señorita Tristana en el medio, amigos míos, que nos hemos cansado de ser buena onda Ahora mismo lo que nos gusta es dar por culo y ganar el medio de una manera totalmente fácil Y sin utilizar prácticamente el cerebro Entonces enfrentándonos en este caso al señor Smolder lo que tenemos que hacer pues es, yo creo que es obvio, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer amigos míos? Pillar la, bueno nivel 2, ¿vale? Para poder hacer Rus con la W y nos la pela todo Y ya está, literalmente, es lo único que hay que hacer El resto nos la suda, nos la repampinfla y vivimos por y para el sexo Y ya está Cada vez que se aproxima a intentar farmear, hacer cositas, nosotros simplemente W, ¿eh? Pum, 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 pum Nos vamos para atrás W, ¿eh? Pum, 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 para atrás Todo el rato lo mismo, ¿vale? Es un personaje bastante, bastante fácil de poder utilizar Evidentemente Hacer este tipo de historias, pues, hombre, no te requieren de un gran intelecto Ni requieren de que seas ingeniero de caminos Entonces, pues, bueno Aplicando este tipo de cositas, pues, vamos a poder hacer cosas bastante, bastante útiles Porque además, eh... nos vamos a poder federar de una manera realmente buena Porque, claro, el enemigo se aproxima Pum, 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 y hasta luego Entonces, claro, con este fedeo podemos ir al jungler, a la botlin, a la toplin O sea, podemos ir a mil lados a dar por culo Y esa es la parte, pues, verdaderamente interesante de todo esto, ¿vale? De todas maneras, si vemos que por lo que sea en el medio No logramos nuestro objetivo de dar por culo No hay que, pues bueno Alarmarse demasiado, porque lo bonito que tiene Tristana Es eso, que podemos pulsear tranquilamente Y luego Irnos por ahí a dar clases de zumba Pues un poco más personalizadas ¿No? A la gente, o sea que Pues oye, por esa parte Está bastante bien, ¿vale? Me molaría ir un poco más de panas Un poquito más de chill, metemos aquí guantazo Perfecto, y me pregunto Si ir a la top lane es buena verga Y yo creo que es la mejor de las vergas Amigos míos, yo creo que es la mejor de las vergas Por mucho que se flashee Por mucho que haga lo que quiera, ahora mismo está Cegado con la kill, está a tope en ella Entonces esto es algo muy bueno Papi, papi, papi Papi chulo, ven acá que te dé por culo Lo siento socio Muy buenas tardes, sí, sí, usted lo que me quiera decir Bienvenido sea Ala, muerto, abono pa' mi huerto, perfecto, muy bien Eh, esto Pues hombre, si le podemos ayudar a pulsearlo Mejor que mejor Más que nada, ¿por qué? La oleada de medio ya la vamos a perder Entonces pues coño, pulseamos todo esto Y nos vamos a la verga, ¿vale? Le tiramos la E, lógicamente Al minion gordete, ¿vale? Para poder hacer, pues El máximo daño posible Y vamos a intentar, pues Lasgitear todo esto rápidamente, ¿vale? Por esta parte, bastante bien La verdad, no tenemos mucho problema Terminamos de generar, pues Toda esta cantidad de oro Que nos ha venido muy bien Además de estos 200 pavitos Que nos hemos metido Al fondo del culo Sin ningún tipo de miedo, la verdad O sea, no hemos dudado en ningún momento Y nos vamos a volver Para la zona de mid Nos haremos en primera instancia La recaudadora Para luego posteriormente Proseguir con el nabori Que el nabori lo que nos va a hacer Es que tengamos, pues Mucho spam Básicamente Vamos a poder estar Todo el rato tirando mierda Y esto es algo Pues bastante, bastante positivo No sé el smolder ¿Dónde está? Ahora mismo Imagino que habrá vaqueado Para comprar y tal Y ahora volverá Pero bueno Nosotros teniendo La daga dentada Le podemos hacer un daño Catastrófico Mi pana O sea El daño que podemos hacer Ahora mismo Va a ser De verdad Bastante loco, ¿eh? Lo que sí que quiero Es Intentar pegarle de palos Ahí está Perfecto Muy bien La acabamos de dejar a mitad de vida ¿Esto qué quiere decir? Pues que en la siguiente rotación Está totalmente done Las cosas como son Ay Me faltó La velocidad de ataque Una pena, la verdad Pero bueno Tampoco pasa nada A ver Muchacho Entiendo Adiós Buenas tardes Y hasta luego, Mari Carmen Vale Nos vamos a tomar por culo Este flash He de decir que No debía haberlo tirado La verdad Se me ha Hecho un trasquilón Vaya He de decir que Me he hecho un poco De caca encima Pero bueno Esto es para Obviamente Dar a entender que Lo he hecho aposta ¿Vale? Por supuesto Lo he hecho 100% aposta Pero era para dar a entender Que puedes no utilizar El cerebro De manera literal Chicos Gastas flash Haces la mierda Por aquí, por allá Te la pela todo Vives por y para la mandanga Y ya está Y aquí Alegría, alegría Que la vida son dos días Y a chuparla Y fuera Amigo No me joda, eh No me joda Ni me venga aquí A dar por culo ¿Vale? Respéteme Es lo único Que le voy a pedir El respeto Entre dos personas No se puede faltar Nunca, ¿vale? Amigo Por favor y gracias Bueno De farmito Vamos medianamente bien Por supuesto Tras la E Maxaremos la Q Para poder hacer El máximo daño posible ¿Vale? Smolder Obviamente Smolder Ya es plenamente consciente De nuestro potencial Y por supuesto Ahora Digamos que No se va a exponer tanto ¿Vale? O por lo menos Yo creo que no se expondrá tanto Así que Será un poco más complicado De matar Pero vamos Que no es posible Porque de nuevo Tristana Pega unas hostias Como putos panes O sea que Está bastante bien Voy a dejar por aquí Guardecitos Para tener todo Más o menos traqueado Y me molaría Que en cuanto gaste Un poco de habilidades Y este Algo más Ahí está Perfecto Buah Le vamos a pegar ahora Un zambombazo Ahí está Perfecto Vale Muy bien Muy bien Muy bien Esto nos ha salido Bastante a pedir de Miljaos Lo que me interesa ahora Es recuperar el cooldown De la W Y del resto de habilidades Y ya con eso Ay En serio me sale Me sale El crítico tío Con 15% Para el campeón enemigo No saldrá Para las gitear Al gordete Y fallarlo Papi Le encanta eso Al lolcito Las probabilidades Están ahí Macho Y cuando salen Que barbaridad Y a ver Como está la top lane Bueno Podríamos ir incluso También a A la top lane Es que podemos hacer Tantas rotaciones Ahora mismo Que es que Nos la pela Lo más grande Tío De verdad O sea es que Nos la puede sudar Muchísimo Voy a intentar ir para allá Creo Aunque realmente Es que viene ya 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 La oleada Entonces creo que Va a ser mucho más interesante Quedarnos por estos lares Imagino que este muchacho Ahora mismo Lo que quiere hacer Es vaquear Entonces vamos a aprovechar A pusear Está viniendo el jarbanzo Supongo que Intentar hacer un gankeito Algo del estilo No pasa nada La verdad O sea me la pela Muy fuertemente Amigo Ok Gastará EQ Para pirarse Está Ah bueno Pero lo ha gastado Lo ha gastado En un buen spot El pibe Lo ha gastado En un buen spot De riesgo No problema Ok Vale Me molaría matarle Quiero hacerle un all in Pero no se puede Le pega la Q Uy Y por qué poquito Casi le pega la Q Bueno Oye No estuvo mal Bien tirada Está bien Fresca Terminamos aquí de pusear Perfecto Amigo Viene en la vida Vale Gasta la W Perfecto Tío quiero hacerle un all in De verdad Quiero hacerle un all in Pero es que la R le cura Y puede salir corriendo Es que es complicadito Es que es complicadito Vamos a pegarle directamente A la torre Ahí está Y le pegamos bien de Bien de daño Ojito con el hardban Obviamente Que va a venir aquí A intentar Joder la vida Quiero terminar de pusear Ahí está Vale Perfecto Creo que esto Bastante bien No tiene mucho mana Así que eso Realmente nos pone en un punto Bastante positivo Bastante bueno Por favor Buenas tardes No se rayen Ni lo más mínimo Vale Yo me piro para atrás Y aquí paz Y depo gloria Señor No me toque los huevos Joder con el hardban Cuidado que es nivel 6 Amigos Cuidado que es nivel 6 Este tío sabe cosas Buenas tardes Adiós hardban Tengo una mierda De velocidad de ataque Le enchufa aquí de palos Madre de Dios Madre de Dios Madre mía Shen Amigo ¿Dónde vives? Venga Dímelo Rápido Que voy a comerte el falo Ahora mismo O sea No De verdad No tengas ningún tipo de duda Voy para allá Te rechupeteo El nabo De arriba Para abajo O sea Madre mía Qué barbaridad Y vaya salvada Que nos ha pegado el men O sea Madre mía Ole ole Te voy a hacer un templo Amigo Te voy a hacer un templo Qué barbaridad Fijaos que nos quedamos Sin velocidad de ataque Tristana No le tienes que hacer Velocidad de ataque En runas Ni nada por el estilo Generalmente Porque la Q Fijaos que te da Hasta 125 de velocidad de ataque Más luego Con el resto de ítems Un poquito de velocidad de ataque Tú esto Te lo fumas todo Lo más grande O sea Te la pela Increíble O sea Que realmente No es tan tan necesario Con la recaudadora Ya os digo Nos va a facilitar muchísimo El hecho de matar O sea Que eso es Buena verga Me molaría Intentar Joderle la vida Claro Ahí ya Estuvo complicada la cosa Vale Ya no tiene la R Uuuu Uuuu Amigo Uuuu Amigo 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 Relax Vale Relaje la pelvis Está usted muy nervioso Vale Relaje la pelvis Parece ser que son premade O como mínimo Esta gente se revienta el culo En su privacidad Que oye Que por mi perfecto Que aquí cada uno Oye Que haga lo que quiera Y que sea feliz Perfecto Hasta luego Buenas tardes Que Dios le bendiga Ja ja Hasta luego Buenas tardes Bien Salió fresco Ve lo que os decía Tú te pones aquí a divear Te la pela todo Vives en un bucle de sarandongas Y viva la vida Y viva el amor Y ya está Y a chuparla todo Y listo Eh Quiero A ver Le quiero meter aquí un buen par de palos Voy a morir Buenas tardes Adiós ¿Me tirará la R? No tira la R No Me va a venir el jarbanzo a matar Voy a morir Jarbanzo está por aquí Nada me va a matar ¿Verdad? Simplemente pierdo Un poquito de oleada Me la pela Me la pela una barbaridad Me la pela a basto O sea Me la suda Al mil por mil Con esto Estoy bastante tranquilo Y bastante contento Creo que de segundas Antes del Del navori Creo que voy a hacerme Directamente el verdugo de kraken Que nos va a dar un poquito De velocidad de ataque Que nos va a venir muy bien Y encima vamos a poder tirar Torretas con una facilidad Vamos O sea de locos Y además de pusear ¿Vale? Que eso es algo bastante potente O sea que Me molaría Me molaría Voy a ir para allá Eh Ay que rabia eso Ay que rabia eso Ay que rabia eso Ay que rabia eso Una penita la verdad Eh muchacho Que Que planes tenemos Eh amigo Vale Bien Le hemos dejado totalmente la mierda Ahí está Prueba de ello El pedazo de mandingo Que se acaba de comer Bien Quiero seguir Dando un poco de verga Eh Pero por supuesto Tenemos que Aguantar los tempos ¿Vale? No podemos ir aquí Con el culo en carne viva Porque esto ya Eh Nos jode la vida Buenas tardes Hasta luego Se va a morir Si Se murió Perfecto Vale Eh Compadre No se Quien Le estará siguiendo A lo mejor No le sigue nadie No tiene pinta De que le siga a alguien Perfecto Bueno Vale Eh Pues bastante Bien Brandecito Esto Que significa Esto Que Que significa La de farmear gordetes No me las he Pido perdón por ello Vale En esta partida Evidentemente Bueno Viene la RDS también Lo dicho La de farmear gordetes No me las sé Ni la conozco Ni nada por el estilo Así que Lo dicho Pido perdón Eh Lo bonito Con la R y con todo Aprender y demás Nos la pela Si es que es lo que os digo Si es que Nos la suda todo No hace falta tampoco Hacer aquí Un croquis muy grande O sea Ya está Si tú aquí vas Y Y a vivir Que la vida son dos días Tío A disfrutar Y listo Vamos a meter aquí Un poquito de daño Ahí está Perfecto Quiero tirar la torre Aunque Lo veo Complejo La verdad Entiendo Adiós 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 No se raye No se preocupe Por favor Por favor Y gracias Perfecto Creo Que le podría hacer Hasta un all in Con la W y matarle Pero Creo que me voy a contener Un poco Voy a esperar a que me Regenere un poco la salud ¿Vale? Para poder Hacerle un all in Y yo creo que ya con eso Le matamos sin ningún problema La verdad O sea No creo que tengamos que hacer Muchas más historias Honestamente Y ya estaría Lo bonito de Tristana Chicos Es que Son las cosas agradables De esta vida ¿No? E W Q Clic derecho Y te la pela Chicos Está viniendo la ASE, no sé si la habéis visto por el Reojillo, yo sí Entonces, quiero terminar de pusear toda esta puta mierda Y pirarme, ASE, buenas tardes Que le den por culo, adiós, ocia Chao, W y a chuparla La ASE, lo he dicho, que viene aquí A intentar tocarnos los cojones El Harban, más de lo mismo que viene a cubrir la línea Nosotros, ¿qué hacemos? Buenas tardes Y felices pascuas Y ya está, y luego iremos hablando Toma, pedazo de hostia Bien, bien, vamos 5-1-1 Sin realmente habernos estrujado Mucho la mollera, o sea Y jugando un poco Si me lo permitís con los pies Entonces, bueno Está bien, está bien Uy, podría haber baiteado La karma lo más grande, tío Podría haber baiteado Lo más grande, una pena, la verdad Una lástima, pero bueno Fijaos, por cierto, con el Carcac del mediodía Que hacemos más daño a minions y monstruos Con la E de Tristana La pasiva, ¿vale? Porque la E de Tristana lo que hace Es que cuando tú ejecutas a un minion ¿Vale? A un alguien En general Haces daño de área ¿Vale? Luego Entonces, claro Esto para pulsear es la polla ¿Vale? Como podéis entender Así que, junto con el Carcac del mediodía Te la suda todo lo más grande, niño O sea Limpias Que es una locura, ¿sabes? O sea, es una barbaridad Vamos a ir para acá A ver si podemos hacer algo Imagino que sí La verdad Sí que podremos hacer cositas Bueno El pibe este ya está totalmente done Ajá Vale Mandamos por aquí Perfecto Esto me preocupa Especialmente Me quiero escapar No voy a poder Ya más Podría haberme escapado, ¿eh? Con la W para acá La verdad Pero me ha faltado ahí Me han faltado miras Me han faltado miras, la verdad Me han faltado un poquito de miras He tirado la R A ver si podía hacer daño de área Creo que lo hemos logrado Tirando al objetivo Directamente con la R Y con la E cargada O sea que Bien, medianamente No ha salido mal Tenemos ya dos ítems Minuto 16 A pesar de que el farm Sea un poquito pocho Pero bueno Pegar Pegamos un quintal Y encima con el verdugo de Grakens Pegándole todo el rato al mismo Que incrementamos el daño Y es que lo bonito Es que con la runa de lluvia de cuchillas Nos da todavía Más daño de burst Haciendo que podamos Stackear Las cargas de la E Súper rápido Y pudiendo guansotear a la gente O sea que Eso la verdad es que Es de agradecer Siguiente ítem El Navori Como hemos mencionado anteriormente Para tener un mayor Spam de cooldowns Luego creo que Posteriormente Tiraremos al Lord Dominic Depende Iremos viendo Voy a ir para acá A ver que podemos hacer Bueno, parece ser que está Hasta mi abuela A este pibe Bueno, a este tío Le metemos una A este pobre hombre Madre mía Madre mía Madre mía O sea, no estaba ni yo O sea, no estaba ni yo Voy a seguir al Smolderster Aunque tiene pinta De que por aquí Va a venir un Xera Hombre Hombre, muchacho Qué rabia, tío Qué rabia, macho Y me spotean ¡Ay, por favor! Basta ya, hombre Qué rabia, eh Mira que lo teníamos ahí Una penita, macho Una penita Pero bueno Me tengo que poner Modo Chinofarmer, eh, chicos O sea, esto ya sabéis Que a mí como español Me está Me está doliendo Me está doliendo en el culo Y me está molestando El Smolder este Este es un flipao Efectivamente Es un flipao De categoría Estoy llegando a la top lane Y ya se muere, tío Tío, que quiero matar Un poquito más Por favor Que quiero matar Un poquito más Oye Es que claro Matar a este pibito Hostia No me jodas, tú Esto es una puta mierda Vale Bueno Medianamente Escapamos un poco Adiós Joder, putadón, eh Putadón histórico, macho Putadón histórico No ganamos No ganamos para disgustos, amigos No ganamos para disgustos Vaya puta mierda Vaya puta mierda Amigos Vale Muchacho Perfecto Ahí está Terminamos con Con la kill del set Está muy bien Este tío está escapando ¿Puede huir? ¿Me va a matar el Serath? Voy para allá, eh O no Pues no Era broma, amigo Era broma Sálvese quien pueda Es la nueva moda O no es la nueva moda A ver, a ver, a ver A ver, mi pana A ver, Mahomi Mahomi ¿Tú de qué vas? O sea, tú Tú aquí Tú aquí realmente ¿De qué vas? ¿Qué es lo que pretendes, eh? O sea, aquí ¿Has venido a hacer amigos? ¿O a qué? Obviamente El tío El tío quería Quería un abrazo Yo lo he visto Sé Sé ver este tipo de cosas Sé ver este tipo de cosas El pibito quería un abrazo Y yo Se me internece el corazón He tenido que darle ese abrazo Bien en el culazo Como ha tenido que ser Desde siempre Desde que el mundo es mundo Nos vamos para base Vamos a pillar el espadón Amigos míos Que nos viene muy bien Para tener un poquito más de daño Que no tenemos el suficiente Como podéis apreciar Necesitamos todavía Más vergazos Y cuidado que ahora mismo Damos shutdown Bueno, antes también lo dábamos Pero ahora más Incluso O sea que Hay que ser ciertamente Percavido Eh, aún así Procuraré acentuar un poquito mejor El farmeo Porque Me faltan 60, ¿sabes? De 200 que podríamos tener Me faltan 60 Esto me indigna profundamente Vale Esto me indigna Y como español No podemos tolerarlo Vale Perfecto Perfecto Buenas tardes Hasta luego Muy bien Hombre 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Bien Sí Parece ser que está muy bien Quiero ir para allá Ah Se ha hecho caca O sea, directamente el tío ha dicho Me hago caca Lo siento La llamada de la naturaleza Buenas tardes Y se ha escapado Pues muy bien Vale Claro Ya cuando llega a este punto Con Tristana Tú ya puedes apagar el cerebro Ya todo te la pela O sea, tú ya eres uno con el cosmos ¿Sabes? Fíjate que la E La puedes utilizar sobre las torretas Que encima la propia E Que usas sobre la torreta Y que hace daño a la torre También hace daño al resto de minions Entonces Ya es un Nada importa Vivimos en Matrix ¿Sabes? Ya todo da igual O sea que Está bastante bien Vas a pillar en la Bori Ahí está Mi niño Ahí está Ahí está Y vamos a pillar Directamente El recurso de Lord Dominic Porque Esta gente va a ir Stackeando cada vez más vida Dudo mucho Que tanto Harban Como Seth No se vayan a hacer vida O sea que Pues nos vendrá bien A la larga Aunque también te digo Con Bueno La delantera que llevamos Que somos niveles 14 Y vamos 12-2 Probablemente tarden O sea Yo ya os lo digo Probablemente vayan a tardar La verdad Estos señores en hacerse cositas Pero bueno Buen misclick Buen misclick Por mi parte Buen misclick A ver Amigo Hace mucho tiempo Que no hablamos Me gustaría darle Un pollazo en el culo ¿Vale? No por ti Sino Sino por toda la gente Que no recibe amor En su día a día ¿Vale? Eh Si 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 Lo siento Doy asco Efectivamente Ha llegado ese punto En el que el pobrecillo Ya huye Ya corre ¿No? Es como cuando Tú te ibas Al patio del colegio Y te llevabas Una bolsa de doritos Evidentemente Genera Ese tipo de situaciones Pues es lo mismo Aquí la gente sale corriendo Como si fueran Vamos Corredores de maratones Nigerianos Eh ¿Va a ir a quitar esto Al Harpan? O se la pela Se la pela brutal Se la pela Vamos Una barbaridad Vale Eh Bueno Aquí la gente Se está dando de mandingazos Me la suda Yo he venido por la torre Vale El oro Ya sabéis Como full españoles Adelante 700 pavitos Y buenas tardes Si es que Hablar Hablar es ley Hablar es lo importante Nos vamos a la verga Bueno No me voy a ir a la verga del todo Porque por aquí Si timo Lo hemos visto todos No te preocupes Vale Ok Está bien Vale Matamos a sentones No, no A dar por culo a tu casa Señor A dar por culo a tu puta casa Le tiramos con la R El sed Viene Por fin Por fin Mataré a esa puta Tristana Y yo No lo creo Mi cielo A tomar por culo A chuparla Amigo Suerte en la vida Bien Bien Ha salido bastante fresh Amigos Ha salido bastante fresh Smolder Te me estás flipando Te estás pillando Unas confianzas Que no me están gustando Te estoy viendo aquí Intentando hacer big plays ¿Tú de qué coño vas muchacho? ¿Te voy a tener que volver a explicar Cuál es tu lugar? Me da a mí que sí Me da a mí que sí Nos hemos relajado ¿Vale? En nuestro ejercicio De tener que explicarle a la gente Cuál es su posición ¿Vale? Entonces No me importará Volver a aclararlo Ajá Entiendo perfectamente Lo que me estáis diciendo Tú lo que corre La guarra esta ¿No? Yo me he piado de aquí Cagando hostias Tú O sea Full slows Y full peste Que vengan corriendo Tan rápido Me hace desconfiar Aquí venía hasta el apuntador ¿Sabes? Aquí venía hasta el apuntador Socio Aquí estaban pasando cosas ¿Eh? Ya os lo digo Y no eran ninguna buena O sea Ninguna de ellas era buena Pero bueno Quiero pillar el bufo rojo Si se pudiera Yo agradecido Más que nada Porque Coño Ya es minuto 20 Y lo podemos compartir Entre todos Entonces Coño Pues no pillarlo Es literalmente trolear A ver Oh Sí ¿Verdad? Sí Sí No sé Sí Parece ser que sí ¿Eh chicos? Como yo me temía Parece ser que sí Querían sarandonga Y se la hemos dado No hemos podido hacer mucho más ¡Hombre! Señora ¿Qué tal? Bien Buenas tardes Adiós No se preocupe No se preocupe No se preocupe Yo sé que a usted Le va a este rollo ¿Podemos saltar? A este tío ¡Hombre! Hola amigo ¿Qué tal? Bien Pues sí Sí, sí Ese pibito Ese pibito está bien Bien jodido Quiero decir Hola amigo Perfecto amigos La tristana Lo ha vuelto a hacer Hostia Espérate Amigo Que me pica la nariz ¡Hombre! Por favor Me pica la nariz No puedo matar a todo el mundo Cojones Un segundo Poco a poco Chicos Uno tiene Tiene sus necesidades Se tiene que rascar ¡Hombre! Por favor Madre de Dios Bien Bien, 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 bien Bueno Ahora Quiero ver yo Quien le echa minga A detenernos La verdad Yo creo que el que nos puede matar Es el Nashor Es de los pocos Que nos puede llegar a matar Imagino que me va a tirar la R y la ASE Así que me voy a ir yendo un poco para atrás Menos mal Menos mal Honestamente pensé que iba a venir la ASE De verdad Y que me iba a tirar la R Porque previamente he tirado la E Y digo Ya está Pues viene a por mí Pues no No ha sido el caso Bueno, pues agradecido La verdad Bueno, vamos Full build Minuto 26 1921 Lo que os había dicho Llega ya un punto Que literalmente Pues esto Consta en Apagar el cerebro Funcionar y ser feliz Y ya está No tiene mucho más que Que hacerse en este vídeo Yogo, la verdad O sea Ya Tristana Ya os digo Es de los mejores personajes Para poder Snowbolear Incluso Subir elo Es muy buen champ Y los tradeos Son muy facilitos De poder jugarlos O sea, ya lo habéis visto Entonces Bueno Está bastante guay A ver, muchacho Vale Vale, vale, vale Vale ¡Epa! Ya Ya, ya, ya O sea, entiendo, entiendo Entiendo, entiendo O sea, no lo comparto Pero lo puedo entender O sea, no preocuparse Tranquilos, tranquilos Tranquilos, chicos Voy a tirar esto Y me la pela Vale, ya está Tiramos la torre Y hasta luego Podemos tirar el inhibidor también Oiga, basta ya, ¿no? Basta ya, amigos Basta ya ¿Puedo escapar? Vale, hacemos como que escapamos Pero en verdad me la suda O sea, ya me quedo aquí Hmm Ahí va, Abrand, amigo ¡Ay! Ese Zony Ese es bastante bueno No, no Muy bien hecho Muy bien hecho La verdad es que tenía Cero expectativas Con respecto a eso Pero bueno Eh... Podemos ir a por la Ashe Vale Sí, ¿no? Venga, venga para acá, amigo Venga Eh, por favor Compadre Compadre, compadre, compadre Eh, venga Ah, vaya Amigo Está en la mierda Sí, sí Sí, sí Cuénteme Cuénteme otra de vaqueros, amigo Cuénteme otra de vaqueros Sí, sí Sí, sí Sí Lo que yo le decía Toda la razón, mi pana A ver Jarbanzo, amigo Discúlpeme ¿Le apetecería Comerme la pinga? Uy Uy Casi, eh Casi, casi, casi Papi Casi, casi, casi Hombre Ah... Vale, perfecto Uh, hasta luego, amigo Suerte Disfrute Disfrute que la La fruta pone natural Morirá Y se murió Buenas tardes Hasta luego Bien, 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 bien Nada, nada Toca ser unos disfrutones De categoría Muy bien, muy bien, muy bien Sí, sí Sí, sí Pues no tuvo buena pinta eso, ¿no? No la ha tenido, ¿no? Eh, bueno Le tiramos aquí la E Pum, 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 pum Perfecto A la torre fuera Eh, otra torre fuera Le hemos quitado Un montonazo de vida Amigo ¿Vale? Pues buenas tardes Compadre Lo lamento Le hemos tenido Que dar de baja Eh, porque la vida Es dura Cual poronga De cura Las quiteamos Y nos vamos a la verga Amigos, amigas Espero que os haya molado Todo el contenido Si es así Recuerden suscribirse Y activar la campanita Y nos vemos en el vídeo Mañana Además, enlace en la descripción Que estamos por Twitch Hombre, no se lo pierda Un besito Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!